Esto lleva por nombre el corrido del momento, mi compa George, ahí le va pariente, márquele compa chino 4.20 marca el reloj, la hora de verdad no importa Cuando quieres cotorrear, la noche se te hace corta, con corridos de canelos, no es pepsi, se llama coca Con Tecate roje al viento, y un suspiro que lamento, pa' encontrarte un buen amigo Te lo encuentras al momento, porque los que me son fieles, disfrutan bien el momento El ritmo del acordeo, que acelera el palpitar, de este corazón sincero, que golpes sabe aguantar Es bueno agarrar el rollo, no hay prisa para tomar Si te alcanzo yo a mirar, te considero mi amigo, con instinto de venado Pa' detectar el peligro, al falso saco la vuelta, y al sincero lo recibo No me hables de cosas tristes, que el amigo ya anda alegre, con este plan Que buen postre, aquí nadie se me duerme, pues son plebes atrevidos, quiero un trago de agua ardiente Me voy pero pronto vuelvo, voy a rolar un churrito, que me toquen los canelos Es mi grupo favorito, o vengan los cazadores Toquenla del relojito